Las personas que tengan que hacer un trámite en la Oficina Regional de Migración y Extranjería en Paso Canoas tienen que tomar en cuenta que este miércoles 22 de enero permanecerá cerrada parte del día. Según la información, el cierre será desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde. Este cierre se realizará por una suspensión programada del fluido eléctrico en esta zona fronteriza. Las autoridades de migración volverán a las labores normales en Paso Canoas desde la 1 de la tarde en adelante. Tome en cuenta que el puesto de control migratorio trabajará de forma continua.